hola amigos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo del canal el día de hoy les voy a mostrar cómo poder instalar snapchat esta aplicación de redes y cómo registrarse lo único que tienen que hacer es irse aquí a la play store y buscarlo como snapchat aquí lo van a encontrar pesa alrededor de 50 megabytes para su teléfono y una vez que ya lo tengan instalado en su teléfono van a entrar a la aplicación y les va a dar esta opción que es registrarse o iniciar sesión nosotros vamos a registrar entonces va a empezar que active los permisos de la aplicación para que se puedan registrar fácilmente ya sea para subir fotos y todo eso le van a dar continuar y aquí te dice que si quieres que snapchat acceda a tus contactos si tú no quieres que hacer que acceda le vas a rechazar y permitir que snapchat haga y administre las llamadas telefónicas eso ya es de ustedes si quieren darle rechazar o permitir eso no afecta vamos a rechazar entonces aquí vamos a poner ya nuestro nombre vamos a poner por ejemplo pablo apellido mármol y le vamos a dar aquí donde dice registrarse y aceptar vamos a poner nuestra fecha de nacimiento ya sea la de ustedes como la tengan o sea que somos del 89 17 febrero vamos a continuar y aquí rápidamente nos crea este nombre de usuario que dice pablo pablo 2789 pueden cambiar el nombre de usuario o dejarlo así nosotros le vamos a dar ya aquí en continuar y vamos a crear una contraseña de ocho caracteres ya sea con número o con letras otra la voy a crear yo amigos y aquí amigos nos va a llevar ya que creen su contraseña les va a pedir un correo electrónico que ustedes pueden usar el que tienen en su cuenta google registrado en su teléfono o igual aquí tengo un vídeo donde enseño cómo crear la cuenta de google o correo de email yo voy a poner aquí un correo y me voy a registrar le vamos a dar continuar amigos y ya que ustedes hayan puesto el correo les va a volver como a mí yo no le he puesto rechazar me sigue apareciendo pero igual le voy a dar rechazar entonces aquí ustedes se van a registrar con un número de teléfono van a poner aquí su área como ejemplo estos eeuu vamos a poner el área nosotros que estamos en méxico vamos a vernos aquí en méxico está por orden alfabético así que van a poder encontrar estamos en la m méxico y vamos a poner un teléfono ya sea tercer movistar que esté registrado con su nombre porque les va a llegar un código de mensaje y ese código usted lo tienen que anotar para que les puedan verificar su cuenta de snapchat yo voy a poner aquí el número y ahorita seguimos una vez amigos que ya estén aquí les va a mandar este código este código lo van a anotar ustedes vamos a ponerlo y listo amigos ya va a estar registrada su cuenta y les va a aparecer esta que es buscar amigos o si quieren poner sus contactos se registrarán automáticamente para que les aparezcan en snapchat libre